Bueno, hoy vamos a hacer unos bonitos collares de cuentas o bolas con lana o hilo o cuerda, lo que más os guste. Les vendo a cinco euros cada uno. Podéis elegir el color que queráis, el tamaño de la bola y en este caso voy a hacer uno con cuerda que es más rústico, todo depende de qué época del año o qué estilo tenemos nosotros para llevar este collar. Este collar no le hace falta broche porque es más grande que nuestra cabeza, entonces entra directamente por la cabeza, al cuello. Y lo que hacemos es, en todos, es empezar así. Metemos la cuerda en la primera bola o cuenta y hacemos un nudo, simplemente. Ahora cogemos el ganchillo, metemos por ahí para hacer una cadeneta, hacemos justita, y a partir de ahí ya echamos hebra, la metemos por la primera cadeneta, la sacamos y estiramos. Lo hacemos, depende cómo sea el hilo o la lana, meteremos dos o tres. Esta, como es un poco gordita, con tres, ya nos vale. Ahora ya arriba, le abrazamos con una cadeneta, estiramos para meter la siguiente bola o cuenta. Metemos la cadeneta por la bola, tiramos un poco para meter el ganchillo y empezamos de nuevo. Cogemos la hebra, la sacamos, hacemos una cadeneta y otra vez igual. Ahora ya echamos la hebra, la metemos por la cadeneta de abajo y así lo hacemos. En este caso yo lo hago tres veces en cada cuenta. Metemos, cogemos la hebra, metemos la hebra, estiramos, cogemos, metemos en la primera cadeneta, sacamos y así, tres, porque ya son gorditas. Abrazamos, hacemos una cadeneta y otra vez a empezar de nuevo. O sea, todo va así. En estos rojos tengo cuatro, en vez de tres veces lo hago cuatro porque es más fina. Ahora la vamos a hacer con esta lana que es más fina, metemos igual, metemos la hebra por ahí, hacemos el nudo, porque al final también la abrazamos ahí, hacemos otro nudo doble para que no se quite y por eso no hace falta cierre. Ahora lo mismo, metemos, hacemos dos cadenetas, ahora ya echamos la hebra, la cogemos por la primera cadeneta y estiramos. Otra vez, tres veces, luego ya depende cómo nos guste, si nos gusta más fino o más gordo. Y así todo el tiempo. Espero que os guste. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!